Jujuy despierta informa En la segunda etapa ¿En qué consiste esta que en septiembre Por ahí tienen pensado terminarla? Eso tiene que ver específicamente con lo que va a ser La terminal de pasajeros para vuelos internacionales Donde también ingresa allí la parte De migraciones, aduana Y lo que tiene que ver con El arribo y partida de todo lo que son Vuelos internacionales No se va a interrumpir en ningún momento Va a operar siempre el aeropuerto de Jujuy Exactamente, va a estar siempre operativo Esto tiene que ver porque las pistas del aeropuerto Están en perfectas condiciones y no hay que tocarla Con lo cual los aviones pueden aterrizar Y despegar sin ningún problema Todos los trabajos se están desarrollando Sobre lo que tiene que ver con la parte edilicia Y la parte donde trabajan Las distintas empresas y donde se mueven Los pasajeros, así que bueno en ese sentido Como te decía, esperamos en el mes de abril Ya tener la primera etapa, en el mes de septiembre La segunda y de esa manera tener Uno de los aeropuertos más modernos del país Cuando se complete y se modifique por completo Y se termine esta obra ¿Qué le va a significar? ¿Se van a aumentar vuelos internacionales? Digo, el hecho de que esté aduana Significa que puede haber una apertura de más vuelos Exactamente, la verdad que en ese sentido El aeropuerto de Jujuy va a ser del norte El aeropuerto más moderno Esto es muy beneficioso para todas las compañías aéreas Y es allí donde vamos a tener seguramente El acompañamiento de las compañías Para poder tener algún vuelo internacional Que una Jujuy con destinos ya sean cercanos o lejanos Pero bueno, estamos trabajando con las distintas compañías No solo para aumentar los vuelos en frecuencias nacionales Sino también a nivel internacional ¿Hay negociaciones, digo, o charlas Para incrementar las posibilidades de vuelos? ¿O el hecho de que este año por ahí se apunta al turismo interno Como que por ahí no tienen la mirada puesta en el vuelo internacional? Siempre tenemos la mirada puesta en incrementar la cantidad de vuelos Ya sean nacionales o internacionales Venimos trabajando y hablando con las distintas compañías Este último tiempo por las cuestiones económicas Se ha disminuido un poco lo que las compañías venían realizando Como rutas turísticas, como proyectos Y en este sentido es donde a partir del año que viene Tenemos ya previsto con la gente de Avianca, por ejemplo Ya nos confirmó que a partir de mayo se incrementaría esta ruta Que habíamos dicho que hacía Jujuy-Córdoba-Mendoza Y que también va a conectar con Rosario y con Santa Fe Estamos con la gente de Norvillan también dialogando Para poder incrementar la ruta Y al mismo tiempo aprovechando las distintas rutas Que salen desde el aeropuerto de Salta Para promocionar a Jujuy Porque hay que aprovechar esos pocos kilómetros Que tenemos de diferencia Y a ese turismo cautivo traerlo hacia Jujuy Jujuy despierta